La vista es el sentido maravilloso que nos permite ver el entorno. Una montaña aparece a lo lejos, destacándose bajo el cielo. Pero con esta escasa luz, las imágenes son difusas y en blanco y negro no podemos ver los colores, porque nuestros ojos no están funcionando con todo el potencial de sus receptores. Solamente cuando los rayos luminosos son reflejados en los objetos y alcanzan la retina con una cierta intensidad, los rojos, verdes y amarillos colorean la visión plenamente. Aumentando su intensidad, el sol de la mañana ilumina el alba, mostrando toda una gama de matices, de colores y de formas en un paisaje de plena belleza. Es el ojo el órgano que hace posible nuestra visión y en todos los aspectos podemos considerarlo una obra de arte. Está protegido por la piel de los párpados, que es la piel más suave, delicada y flexible que produce el cuerpo humano. Los párpados no se cierran en forma simple, lo hacen herméticamente y moviéndose siempre con dirección a la nariz, donde las lágrimas actúan como limpiadoras. Las pestañas son reemplazadas cada tres o cinco meses y son tan sensitivas que el leve contacto de una brisna de polvo provoca de inmediato un parpadeo. El parpadeo espontáneo mantiene húmedo el ojo y sigue un ritmo natural de uno a tres segundos en el hombre y cuatro en la mujer. Si se está nervioso, aumenta la frecuencia y aunque esto perturba la visión, el cerebro conserva la imagen ininterrumpida. Las oscilaciones de la pupila se ajustan constantemente a las variaciones de la luz. Como el músculo de la pupila es comandado directamente por el tejido cerebral, este responde misteriosamente a las emociones, sorpresas y temores aumentando su tamaño. La vista puede ser entrenada para coordinarse con el sistema locomotor. Entonces podemos realizar las acciones más espectaculares como una rutina normal. En breve analizamos la trayectoria de un blanco en movimiento, orientando la posición del arma con el ojo a su vez, y mantenemos la posición del dedo en el gatillo y todo con increíble precisión. Sí. Como cada ojo envía imágenes a cada lado del cerebro, la visión humana ofrece perspectivas tridimensionales. Esto se logra por la posición de los dos ojos, que están colocados como vigías en la base de un triángulo. El triángulo se completa cuando se enfoca desde allí las imágenes. Con un poco de práctica, esta triangulación es todo lo que uno necesita para calcular a qué distancia está un objeto y con qué fuerza hay que lanzar la pelota. Los deportistas necesitan una visión muy precisa. El rendimiento de un atleta depende en gran medida de lo bien entrenado que tenga su visión. Los lanzadores tratan de esconder la pelota de los bateadores lo más posible, bloqueando la visión periférica y distrayéndola hacia un blanco específico. Los receptores o catchers aprenden a mantener los ojos nivelados y dependen de la visión periférica para ver con más claridad. Los bateadores logran el balance manteniendo firme la cabeza, triangulando a cada momento la pelota y ordenando por reflejo la acción del giro. Este jugador no despega la vista de la pelota en movimiento porque sabe que la coordinación entre el ojo y la mano es indispensable para que el guante se dirija hacia donde está su objetivo. Un avión que llega a su destino. Los ojos, el cerebro y las manos actúan en perfecta coordinación. El movimiento del aterrizaje es el momento más crítico del vuelo. La visión o la vista controlan 150 toneladas de metal que se aproximan a una velocidad de más de 250 kilómetros por hora. Apuntando hacia la estrecha pista de aterrizaje con 400 pasajeros a bordo. Los instrumentos del tablero de mando son sólo auxiliares para los ojos. La visión ocurre dentro de este sensible instrumento viviente. Las actividades sensoriales que conducen a la visión dependen de las estructuras celulares contenidas en este diseño. Este diseño que podría ser la envidia de cualquier ingeniero. Mediante tan sólo seis músculos se controlan todos los movimientos del ojo. En el exterior del globo ocular vemos esta pequeña polea de hueso para lograr el paso de un músculo que nos ayuda a mirar hacia abajo. Y si observamos más dentro de los ojos encontramos que cada componente está trabajando hasta los límites de lo que es posible en tan reducido espacio. Los estímulos luminosos del mundo exterior pueden variar desde un brillo cegador hasta una impenetrable oscuridad. Pero todos ellos tienen que entrar en el ojo a través del iris una abertura variable que hace disminuir la luz cuando es demasiado brillante o permite la entrada de tanta luz como sea posible cuando está oscuro. Detrás del iris se encuentra la lente o cristalino ilustrada en rojo aunque realmente es transparente. Este también cambia de forma para que la parte más importante de la imagen sea enfocada nítidamente en el fondo del ojo donde realmente están los receptores de la visión. Aquí se encuentran los centímetros cuadrados de tejido más notables del cuerpo la retina. Ese círculo oscuro que vemos en el centro es un reflejo de la pupila a través de la cual penetran en el ojo cada detalle del mundo exterior. Esta capa de células es un poco más grande que una estampilla postal sin embargo puede descomponer cualquier escena que vemos en 120 millones de elementos separados. Hay una red de vasos sanguíneos sobre la retina que debería hacernos ver al mundo de esta manera. Afortunadamente hemos desarrollado un sistema visual que permite compensar estos obstáculos entregándose una vista tan clara como es posible y que no está afectada por las necesidades de nutrición de la retina. Los pigmentos fotosensibles del ojo comienzan a destacarse desde la sexta semana de vida. En estas imágenes captadas por un diminuto telescopio insertado en la matriz podemos ver los inicios de este sentido maravilloso dentro de un embrión humano. Y debido a que el embrión es humano el cerebro crece a un promedio astronómico creando nuevas conexiones nerviosas a las portentosas velocidades de 50.000 por minuto conectando con delicados nervios los centros de la visión en el cerebro y los formados globos ópticos. Las células fotosensibles alcanzan la fantástica cantidad de 300 millones y muy pronto porque ahora están rodeados de oscuridad serán sensibles a la luz. A la novena semana los ojos aún no poseen párpados pero su posición ya está ubicada a cada lado de la nariz este promontorio circular es la oreja en formación que también tiene conexiones con el cerebro como resultado el sonido puede sincronizarse con la vista en perfecta armonía. a pesar de que el feto mide tan solo 7 centímetros de longitud a las 12 semanas sus ojos ya están cubiertos por los delgados párpados en estos momentos pareciera que el feto está respondiendo al brillo inesperado de la luz de la cámara lleva las manos hacia arriba y retira la cabeza la cámara viviente a escasos 40 días de ser formada ya está lista para 70, 80 o tal vez 90 años de captar imágenes la visión se inicia cuando la luz pasa por la córnea y debido a que la córnea es la ventana del ojo no tiene vasos sanguíneos y es nutrida por el oxígeno de las lágrimas al igual que el diafragma de una cámara la pupila regula la cantidad de luz que pasa por el cristalino con cambios sutiles de espesor esta lente enfoca las imágenes con gran precisión la imagen que impregna a la fotosensitiva retina transforma la luz en impulsos nerviosos que permiten la visión para rectificar la visión arriba y abajo de las cosas las impresiones del ojo se transforman en mensajes en clave que corren a lo largo de los millones de nervios que van hasta el cerebro y de allí por un milagro que el hombre no comprende del todo los 10 mil millones de células cerebrales registran imágenes de una manera correcta en la retina están los conos y bastoncitos que se encargan de recibir los estímulos luminosos y tenemos más de 7 millones de conos retinales sensibles a la luz que hacen posible la visión a todo color seleccionando los tres colores primarios el azul el rojo y el verde las imágenes en blanco y negro requieren de la actividad de más de 130 millones de bastoncitos retinales que son incapaces de percibir el color pero pero por ser más sensibles que los conos nos permiten ver en blanco y negro cuando hay poca luz los bastoncitos y los conos envían más de 150 millones de mensajes retinales por segundo al cerebro al captar todo lo que está a su alrededor nos ofrecen el maravilloso espectáculo de un mundo tridimensional los ojos llevan la belleza al cuerpo humano los ojos permiten la magia visual pero para este hombre un ex vendedor de maquinaria de california y que tiene tan solo 30 años de edad desafortunadamente el mundo de las imágenes ha quedado grabado únicamente en su memoria desde su niñez padecía diabetes y hace un año se despertó con una sombra en los ojos y en menos de 24 horas ya había perdido la vista por completo la causa una hemorragia diabética y su futuro una ceguera irremediable después de un año en la oscuridad surgió la esperanza de una nueva técnica operatoria en este caso una serie de pequeñas hemorragias habían oscurecido completamente el humor vítreo normalmente claro y transparente y que da forma al ojo las hemorragias ocasionaron la formación de cataratas que impiden que la luz pueda penetrar hasta la retina intensos exámenes se realizan para determinar el daño de la enfermedad los análisis ya fueron completados ante una operación de este tipo existe mucha preocupación va a ser una intervención muy delicada la operación es posible porque ahora existe una nueva tecnología solo la microcirugía puede llegar hasta el interior de los ojos con alguna probabilidad de éxito según el doctor el procedimiento a seguir es fijar las lentes afectadas con unos minúsculos vástagos de acero y luego operar bajo el microscopio con un bisturí de ultra alta frecuencia insertándolo en las lentes desde el lado opuesto las ondas ultrasonicas fragmentarían las lentes como si fueran de cristal y los fragmentos serán tan minúsculos que pueden ser removidos con una aguja de succión más adelante si todo va bien el doctor Ryan insertará una aguja con una luz exploratoria directamente en el humor vitrio el rayo de la luz guiará los movimientos de una sonda en miniatura de succión con la que se espera retirar el oscuro fluido que cubre el ojo viendo a través de las córneas del paciente como si se tratara de una ventana de observación el doctor comienza la lenta labor de remover pieza por pieza los fragmentos de las lentes pero surge un problema la situación se ha complicado uno de los fragmentos ha escapado de la succión y se hunden las turbias aguas del humor vitrio y ahora se encuentran las profundidades directamente sobre la frágil retina antes de encontrar el fragmento perdido el doctor tiene que remover ahora cuidadosamente todo el resto del derrame porque la hemorragia es muy densa la retina es como una tela viviente poco sensible pero tan delicada como una tela de araña el más pequeño error al manipular la aguja de succión podría ocasionar la ceguera total de por vida aquí el éxito se mide en términos de hora y de fracciones de segundo iluminando el ojo cuidadosamente el doctor succiona gradualmente la oscura sustancia los fragmentos perdidos son finalmente visibles en el fondo del ojo pero como se encuentran directamente sobre la retina existe el grave riesgo de ocasionar serios daños un primer fragmento es succionado ahora solo faltan las partes más pequeñas y por último el fragmento remanente después de cuatro extenuantes horas el destino de Tompén queda sellado y serán necesarias al menos dos semanas de reposo ha llegado el momento que esperábamos y vamos a comprobar si la operación pudo eliminar la catarata sin dañar la retina efectivamente el paciente puede distinguir la mano del doctor ante sus ojos y puede señalar correctamente el número de dedos que está frente a su vista este hombre ha recobrado su visión y ahora puede ver el semblante de su pequeña hija las vibraciones aéreas son captadas por el sentido del oído los sonidos que oímos se componen de vibraciones que se transmiten por el aire y el oído tiene la capacidad para detectarlos el oído externo recoge los sonidos con el pabellón auricular llamado vulgarmente oreja y los conduce por el conducto auditivo externo hasta la sensible membrana timpánica el pabellón auricular y el conducto auditivo forman un sistema armonizado que responde de manera particular a las frecuencias de muchos de los sonidos del habla humana en la cavidad del oído medio se encuentran estos tres huesitos pequeños formando una cadena de transmisión de vibraciones conectan la membrana del tímpano con otra membrana la ventana oval que forman la frontera con el oído interno estos huesitos son los más pequeños del cuerpo humano y por sus curiosas formas se llaman martillo yunque y estribo el mecanismo del oído medio constituye un milagro de la ingeniería viviente y este empleo en la transmisión mecánica de las vibraciones permite una eficiente transferencia de energía con una significativa ampliación de la onda acústica en unas 20 veces sobre la ventana oval en este modelo vemos las tres partes que constituyen el órgano de la audición a la derecha está el pabellón auditivo comunicado con el conducto auditivo externo las partes más sensibles del oído van alojadas en la parte ósea en la parte más dura de la cabeza en el denominado piñasco el conducto auditivo externo conduce las vibraciones hasta el oído medio mediante la membrana timpánica que está conectada con la cadena de huesitos las ondas sonoras al poner en movimiento la cadena de huesitos transfiere las vibraciones al oído interno que pueden transmitir ondas de hasta unas 100 milésimas de milímetros el conducto auditivo externo y el oído medio están llenos de aire en cambio el oído interno llamado caracol o cóclea contiene líquido representado en la imagen en azul las ondas sonoras pasan a través del aire del conducto auditivo externo y de los huesitos del oído medio hasta llegar al líquido del oído interno si hubiera líquido en el oído medio no vibraría la membrana timpánica los huesitos no se moverían y las ondas sonoras no se captarían la consecuencia sería la sordera aquí se ve el último eslabón de la cadena de huesitos el estribo sometido a vibraciones la base del estribo está en comunicación con el oído externo mediante la ventana oval coloreada en rojo la cámara del oído interno llena de líquido está obturada por otra ventana móvil la ventana redonda que aquí es el segundo círculo rojo las ondas sonoras transferidas por los huesitos se propagan al oído interno a partir de la ventana oval hasta alcanzar la membrana redonda que como consecuencia se pone a vibrar aquí representamos la trayectoria total de la vibración sonora en primer lugar el oído interno y el tímpano luego los huesitos finalmente la propagación de la onda es posible identificar la fuente de un sonido porque las ondas llegan desfasadas a ambos oídos el oído puede distinguir sonidos resonancias y ruidos los sonidos de resonancias están formados por vibraciones puras como los producidos por las alas de una mosca volando que puede estar a metros de distancia de nuestro pabellón auditivo aquí la banda sonora está representada por una mancha blanca sobre las ondas sonoras podemos ver estas ondas acústicas poniendo en contacto un diapasón vibrando sobre la superficie del agua las ondas se movilizan hacia todas direcciones en las ondas podemos distinguir entre las cumbres y los valles las ondas conservan la distancia entre ellas y por eso podemos medir el número de vibraciones y la frecuencia de un tono la altura de las distintas ondas depende de la intensidad del sonido cuanto mayor es la cumbre tanto mayor es la intensidad del sonido con la distancia disminuye la intensidad sonora con los tonos elevados la distancia la distancia entre las ondas es corta y con los tonos bajos se producen grandes separaciones entre las ondas es decir cuando hay pocas ondas escuchamos tonos más bajos y hablamos de ondas lentas si se toma en consideración el movimiento lateral de una onda se puede trazar un gráfico que corresponda a la frecuencia de la onda con el tono y la amplitud de la onda con la intensidad del sonido el tono es transmitido por las pequeñas moléculas invisibles del aire en este modelo las moléculas del aire están representadas por las esferas colgantes y el choque entre las esferas corresponde a la transmisión de una onda sonora esto significa que para que un sonido se propague se necesita el choque de las moléculas de materia en un espacio vacío el sonido no puede propagarse hasta ahora hemos representado la forma en que se transmiten las ondas sonoras desde el exterior hasta el oído interno examinemos entonces qué es lo que ocurre dentro del oído interno el oído interno es llamado caracol o coclea justamente por esta forma tan particular el caracol es un diminuto órgano membranoso que va alojado en un hueso firme el canal de unión es doble y contiene las células sensoriales cuyas ramificaciones van a parar a los nervios auditivos el oído interno es decir este canal de doble circulación está lleno de linfa que es puesto en movimiento por medio de las ondas sonoras a través de los huesitos del oído medio en este modelo las ondas se representan por las líneas en revolución similar a los rayos de una rueda estas ondas parten de la ventana oval y se dirigen hacia la punta del caracol allí cambian de dirección y vuelven a la ventana redonda veamos entonces el interior del oído interno en esta sección podemos ver claramente un sistema de tres cavidades separadas entre sí mediante membranas aquí hay una membrana que delimita hacia arriba la cavidad derecha de menores dimensiones que es la que contiene las células sensoriales estas células penetran la cavidad menor con cilios auditivos el movimiento ondulante en el oído interno pone en movimiento vibratorio las partes móviles de la membrana pero que sucede con estos movimientos vibratorios se produce una estimulación en las células sensoriales que están fijas a la membrana superior cuando se movilizan sus cilios sensoriales que están conectados con la otra membrana como podemos ver en la otra mitad inferior de la imagen cuando vibran las membranas se produce un cambio en la inclinación de los cilios sensoriales que unen las membranas estos cambios de posición por las diferencias vibracionales entre la membrana se traducen en el estímulo de las células sensoriales auditivas cada una de estas uniones mecánicas con sus cilios sensoriales transforman estas ondas sensoriales en impulsos nerviosos que se transmiten a los nervios auditivos por los apéndices nerviosos de esta manera la totalidad de los impulsos son enviados por los nervios auditivos hacia el cerebro quien tiene que interpretarle y darle sentido a toda una gama de diversas frecuencias de impulsos nerviosos volviendo al interior del caracol podemos ver que su arquitectura permite captar diferentes niveles sonoros de la manera siguiente para cada tono se dispone de una parte determinada del órgano sensorial del caracol registrándose los tonos altos en las zonas próximas a la ventana oval junto a la base y los tonos más profundos en la punta coclear normalmente el oído humano puede captar frecuencias desde los 100 a los 20.000 hercios desde este diminuto órgano sensorial se envían informaciones constantemente al cerebro donde tiene lugar la interpretación y la coordinación de los sonidos que se reciben los animales poseen una sensibilidad auditiva diferente que la humana así los perros perciben tonos de 25.000 hercios que no pueden ser escuchados por el hombre esto permite que empleando silbatos correspondientes el perro pueda acudir al llamado de su amo sin perturbar a otras personas el hombre no puede oír los tonos tan elevados de estos silbatos porque no posee en su oído interno registro alguno para frecuencias de este tipo cuando comemos los sentidos del olfato y del gusto nos permiten valorizar la comida la industria cuida de los gustos del consumidor en cuanto a olor y sabor los perfumes juegan un papel importante en cuanto a la prestancia y personalidad de los seres humanos si la tierra huele a ácido o a moho estamos recibiendo información sobre la sustancia química del suelo el estímulo que recibimos de una materia olorosa tanto cuando es agradable o desagradable y repulsivo no solo es analizado sino que queda almacenado en nuestro registro de memoria el sentido del olfato es estimulado en forma notable por el contacto directo con el agua sobre todo al evaporarse el olfato es considerado a menudo como el menos importante de nuestros sentidos pero tal vez sea uno de los más antiguos y tiene acción directa sobre nuestra mente subconsciente desde la nariz el aire viaja hacia un conjunto de células sensitivas que pueden detectar los olores en esta singular placa de rayos X donde podemos ver tanto el cráneo como la piel de la cabeza el aire con las moléculas olorosas pasa por el revestimiento de los conductos nasales porciones de este revestimiento son sensibles a la molécula del olor de la nariz al pulmón los conductos están revestidos de células con pequeños cilios como estos que barren hacia atrás o hacia adelante una capa de mucosa algunos de estos cilios han evolucionado para detectar olores tenemos aproximadamente 300 millones de ellos en la nariz estos cilios se mueven en una delgada película de mucus así que para entrar en contacto con ellos las moléculas del exterior tienen que disolverse primero en el mucus para poder producir algún estímulo en los cilios estos cilios son tan sensibles que incluso podemos oler algunas sustancias con solo media docena de sus moléculas cuando las células olfatorias detectan algún olor envían de inmediato el mensaje a una parte del cerebro a solo unos pocos centímetros de distancia el aire del exterior a menudo no pasa por esta sección sensible de células pero podemos aumentar la probabilidad de oler algo olfateándolo es decir llevando el aire hasta el fondo de la nariz es en el cerebro donde podemos registrar si estos flujos olfatorios corresponden a olores familiares o extraños los receptores de la nariz están ligados a estos largos y delgados brotes de tejido cerebral y estos se relacionan con otras partes del cerebro que posiblemente invocan a nuestra memoria los lóbulos olfatorios en el cerebro humano ocupan mucho menos lugar en el cerebro que muchos animales el olfato no es tan importante para nosotros porque en su lugar hemos desarrollado los sentidos de la vista y los oídos que han sido más útiles en nuestra evolución para poder detectar un número aún más pequeño de moléculas de alimento un perro con una nariz del mismo tamaño que la de un ser humano tiene 70 veces más detectores de cualquier forma podemos distinguir entre unos 3.000 olores diferentes pero ¿cómo podemos diferenciar el olor del café del pan quemado? nadie lo sabe con certeza pero podría tener algo que ver con las moléculas que olemos es probable que existan receptores específicos en los cilios que sólo se activan por la configuración de ciertas moléculas específicas y solamente cuando estas moléculas llegan a los cilios se originan los impulsos nerviosos que alertan al cerebro y pueden ser reconocidas o pueden pasar a formar parte de una nueva memoria los sabores son detectados por células sensitivas de la lengua aunque también tenemos células similares en la parte posterior de la garganta cuando comemos y masticamos los alimentos las moléculas se disuelven en la saliva la lengua es uno de los órganos más versátiles del cuerpo humano su gran cantidad de músculos le permiten realizar una serie de movimientos complejos que ayudan al masticar succionar y tragar junto con la función vital de modular los sonidos y producir la voz la saliva se esparce por toda la lengua llevando las moléculas de alimento a los numerosos surcos de la superficie estos surcos rodean por completo las papilas gustativas que contienen cerca de 30 células receptoras del gusto algunas de estas papilas gustativas están especializadas en detectar tan solo uno de los cuatro sabores básicos pero hay otras que pueden responder con varios las papilas que se encuentran en la punta de la lengua detectan los sabores dulces la de los lados los sabores ácidos lo amargo en la parte posterior y lo salado en la mayor parte de la superficie en las orillas estas células tienen una vida corta pero feliz de vez en cuando las células de las papilas gustativas mueren y entonces se desarrollan nuevas el desagrado en el gusto probablemente evolucionó para ayudarnos a detectar venenos muchas de las sustancias más venenosas tienen un sabor amargo y una vez probadas nunca más desearíamos saber de ellas pero que es lo que en realidad impulsa un mensaje al cerebro desde estas papilas gustativas como afectan las moléculas del alimento a las células de la lengua probablemente tenga que ver con algunas propiedades específicas de las moléculas de los alimentos que encuentran un receptor en las células sensitivas de las papilas gustativas a medida que la saliva baña los diminutos surcos de la superficie de la papila algunas de las moléculas del alimento ponen en movimiento a las células receptoras individuales del gusto en estas imágenes podemos apreciar la profundidad del surco que rodea a estas papilas gustativas a lo largo de sus paredes se encuentran las células sensoriales propiamente tales para la recepción del gusto a través de un microscopio electrónico observamos una papila gustativa a la derecha vemos como las moléculas disueltas son analizadas por las células gustativas para ver si son amargas saladas ácidas o dulces cada vez que una molécula de alimento activa una célula sensorial un impulso nervioso se transmite por los nervios gustativos estas terminaciones nerviosas también pueden darnos a conocer la sensación picante del ají que muchos de nosotros se estima como agradable en algunas sopas y guisos al producir pequeñas irritaciones locales cuando hay un dolor recibimos una advertencia por medio de las terminaciones nerviosas para evitar cometer excesos en el futuro la mejor manera para preparar las papilas gustativas y obtener nuevas impresiones es masticando el enjuagarse con un líquido solo limpia la superficie de la lengua mientras que al masticar las glándulas de la lengua son excitadas y producen un líquido que enjuaga las papilas gustativas desde su fondo hasta la superficie y esta secreción glandular remueve la sustancia del alimento y eleva la capacidad de las papilas gustativas las informaciones del gusto y del olfato son transmitidas al cerebro por nervios diferentes es aquí donde se lleva a cabo la clasificación y donde se fusionan las impresiones sensoriales la piel es el órgano más grande del cuerpo humano cubre casi dos metros cuadrados de superficie y pesa alrededor de cuatro kilos es más pesada que el hígado la piel recibe casi un tercio de toda la sangre que bombea el corazón todos los objetos tienen una superficie un área que está en contacto con todo el mundo exterior pero la superficie del cuerpo es mucho más que la envoltura de sus interiores la piel cumple varias funciones a medida que observamos más profundamente esta delgada capa que integra la piel humana vemos que tiene diversas propiedades nos abriga y nos refresca recibe y envía mensajes sensoriales aumenta tanto los placeres como los dolores de la vida y además nos protege la piel es una colonia de células que nacen debajo de la superficie y terminan arriba como esta muriendo para formar una dura capa exterior durante la vida perdemos unos 20 kilos en células descamadas lo más evidente acerca de la piel humana es su color incluso nos clasificamos según este el color de la piel protege al cuerpo por eso encontramos menos pigmentación en las áreas del cuerpo que requieren menos protección sea negra morena o amarilla la piel obtiene su color por los gránulos de pigmento algunos nacemos con pigmentos que oscurecen la piel en forma permanente mientras que otros tienen esta capa de células que aparece aquí cerca del fondo de la pantalla que producen pigmentos al ser estimulados por el sol cuando el hombre evolucionó en áfrica necesitó una piel oscura para protegerse de los rayos ultravioletas del sol pero en otras áreas del planeta menos soleadas se ha desarrollado la piel blanca ya que pareciera no ser necesaria esa permanente protección pigmentaria entre estos extremos hay varios tonos de piel que indican la cantidad de protección que demuestran la parte del planeta donde cada uno de nuestros antepasados evolucionó además de bloquear a los peligrosos rayos ultravioletas la piel oscura despide más calor que la piel clara y así ayuda a tener más fresca a la gente pero los rayos del sol también pueden producir un envejecimiento prematuro de la piel al afectar a las células antes que tengan su protección una de cada diez células de la piel es llamada célula de bronceo como esta el bronceo protege a la piel de los dañinos rayos de la luz solar la capacidad bronceadora de estas células de bronceo determina la capacidad individual a la exposición solar estimulada por el sol las células de bronceo producen un preventivo natural en contra de las quemaduras un pigmento llamado melanina las células de bronceo prácticamente inyectan melanina a las células más próximas de la piel protegiéndola así de los efectos negativos de la luz ultravioleta las células de la piel también producen pelos que es otra característica muy visible de la superficie del cuerpo el pelo también protege al cuerpo la parte del pelo que podemos ver asomado sobre la superficie de la piel está formada enteramente por células muertas el pelo crece desde abajo conforme nuevas células empujan hacia arriba y gradualmente mueren formando una fibra que usualmente contiene melanina a medida que envejecemos y producimos menos pigmentos se forman burbujas de aire entre las células que producen el cabello gris o blanco de los ancianos el pelo funciona principalmente como aislante la parte superior de la cabeza donde el pelo se agrupa más densamente sufriría sin esta abundante selva de pelo en verano los rayos verticales del sol quemarían la parte superior de la cabeza más fácilmente que cualquier otra parte y en invierno si no tuviéramos una gruesa capa de cabello sobre la cabeza el cuerpo perdería mucho más calor el pelo en la piel de un animal captura y mantiene una capa de aire caliente que le sirve de aislante esto que parece un paisaje lunar en realidad es un inusitado viaje sobre la superficie de la piel humana amplificada cientos de veces por un microscopio especial electrónico en la superficie vemos un bosque de folículos pilosos gotas de aceite y células muertas y debajo hay un mar de actividad aceite para suavizar la piel glándulas sudoríparas receptores de sensaciones vasos sanguíneos para nutrirla y una alfombra interna muscular que conserva la tersura de la piel este tronco gigantesco es un simple cabello humano que crece lentamente en forma imperceptible podemos detectar que algo está en contacto con la superficie de la piel mediante los diferentes receptores del tacto los receptores del tacto permiten que el cerebro no sólo identifique la naturaleza del estímulo sino también localice el lugar exacto donde se ha producido debajo de la monótona superficie de la piel hay un rico y variado mundo integrado por muchos y diferentes componentes hay células y vasos sanguíneos terminaciones nerviosas y fibras musculares glándulas y células de grasa y cada uno de estos elementos cumple funciones diferentes el sentido del tacto es en realidad varios sentidos diferentes hay media docena de diversas clases de detectores en la piel que tienen formas diferentes algunos detectan el calor y el frío como estos otros responden a la presión y debajo de ellos hay una capa aislante de células de grasa la piel de menos de un milímetro de espesor es la responsable de muchos de nuestros placeres y dolores humanos y está ligada con el cerebro mediante fibras nerviosas que llevan un flujo de mensajes sensoriales aun cuando dormimos el viaje de un mensaje sensorial al cerebro puede ser corto como ocurre con el sonido que no tiene que viajar mucho uno a dos centímetros pero una sensación en el dedo del pie tiene que recorrer mucho más su mensaje debe subir casi dos metros a través de una larga y delicada fibra nerviosa cuando un impulso nervioso llega al cerebro podemos reconocerlo como un sonido si viene desde el oído como un olor si viene de la nariz como un calor si proviene de la célula sensorial de la piel o como una presión ligera si se estimulan las células de contacto al principio los receptores de la piel disparan un rápido estallido de impulsos nerviosos pero si la presión o el contacto persisten el grado de la percepción disminuirá porque estamos más preparados para responder al cambio que a un estímulo constante algunas zonas de la piel son menos sensibles que otras en ciertas partes como la espalda no es necesario identificar hasta el último detalle por eso aunque los dedos del niño están separados por unos cuantos centímetros para su padre la sensación puede ser de un solo dedo de cualquier modo es molesto aquí los detectores están desparramados a través de la piel de la espalda y hay solo uno o dos por cada centímetro cuadrado donde necesitamos mayor sensibilidad tenemos mucho más detectores por centímetro cuadrado racimos enteros en los dedos del niño por ejemplo bajo la superficie mientras más juntos estén los receptores más fácilmente podemos identificar la naturaleza del objeto por pequeño que sea por medio del tacto solamente para poder distinguir entre una presión fuerte y un toque ligero hay receptores localizados más profundamente en la piel y que son sensibles a las deformaciones de la piel es decir a las fuerzas ejercidas sobre ella la sensación de mayor urgencia que se detecta en la piel es el dolor que es percibido por estas terminaciones nerviosas las terminaciones nerviosas que detectan el dolor se agrupan más abundantemente en la piel con pelos que en la piel lisa y a menudo hay terminaciones nerviosas rodeando la raíz de cada pelo cuando un pelo es arrancado la terminación nerviosa es arrancada con él como los niños de todo el mundo lo habrán descubierto los sentidos nos ponen en contacto con el mundo que nos rodea las células sensoriales responden a los estímulos externos para ofrecernos protección y para orientarnos en nuestras decisiones podemos sentir la textura de la servilleta porque el tacto activa los receptores de la punta de los dedos y modifica la actividad de las células nerviosas que envían sus mensajes por tres vías diferentes al sistema nervioso el más rápido es un simple reflejo supongamos que tomamos el café muy caliente los receptores van a responder inmediatamente enviando un potencial de acción hacia el cuerpo de la neurona que se encuentra en el ganglio sensitivo desde aquí el impulso viaja por el axón hacia la espina dorsal donde conecta una interneurona en la médula que envía un impulso nervioso a una neurona motora que manda un potencial de acción hacia los músculos de la mano este impulso nervioso libera neurotransmisores químicos que estimulan los músculos que se contraen rápidamente antes que el cerebro registre el peligro en forma similar los músculos que mueven los ojos lo hacen en forma refleja nosotros no pensamos en moverlos mientras estamos leyendo el segundo camino de conexión con el sistema nervioso lleva impulsos directamente al cerebro los nervios ópticos por ejemplo transmiten la información sobre lo que estamos viendo los sentidos del gusto el olfato y la vista van directamente al cerebro otro importante sistema de conexiones nerviosas que coordinan la actividad del cuerpo y que envía sus señales al cerebro pasa por la médula espinal las vías nerviosas se entrecruzan en el bulbo raquídeo y llegan hasta el tallo cerebral donde los impulsos nerviosos van a diferentes regiones del cerebro aquí atrás está el cerebelo que coordina los movimientos musculares del cuerpo cuando el cerebro consciente decide una actividad pero es aquí en el cerebro donde se produce verdaderamente la integración de toda percepción consciente el cerebro está dividido en dos grandes hemisferios que controlan la mitad contraria del cuerpo porque las vías nerviosas se entrecruzan al pasar por el bulbo raquídeo en el cerebro la corteza cerebral está formada por los cuerpos neuronales y constituye la materia gris la substancia blanca en el centro constituye el resto del tejido cerebral y está formado por la prolongación de las neuronas toda la superficie de la corteza cerebral está llena de surcos que aumentan su tamaño todos los actos voluntarios tienen su origen en el cerebro pero no es el número de células cerebrales lo que determina la inteligencia sino el número de conexiones entre ellas después que el cerebro ha procesado toda la información que ha recibido desde las células sensoriales determina actuar o no hacerlo ejerciendo la facultad de la libertad de la conciencia pudiendo enviar impulsos de acción hacia los centros motores por supuesto que podemos decidir si vamos a continuar leyendo o si vamos a ingerir más alimento pero sin los órganos de los sentidos nunca podríamos tomar decisiones y no podríamos vivir en este mundo todo lo que hemos visto todo lo que conocemos todo lo que estudiamos se debe al cerebro es por eso que los volúmenes 8 y 9 están dedicados en esta colección del cuerpo humano precisamente al cerebro conoceremos su estructura y funcionamiento y veremos cómo en sus hemisferios en sus dos hemisferios funcionan cómo están integrados y cómo cada uno tiene una función determinada y diferente estaremos viendo la sustancia blanca y gris del cerebro y estaremos metiéndonos en todo lo que es la actividad eléctrica y química que se procesa en el sistema nervioso este cerebro este cerebro maravilloso que capta recibe toda la información y que al igual que un computador comienza a analizar la información y a distribuirla y a realizarla es la máquina central del cuerpo es el centro de las emociones y en ella se produce el fenómeno de la sinapsis veremos cómo dendritas y neuritas se unen bajo millones de impulsos eléctricos dentro del cerebro de esta maravilla que es el cerebro son precisamente los volúmenes 8 o 9 de esta colección que es el aire Gracias. Gracias. Gracias.